Veracruz, rinconcito donde hacen su nido las olas del mar, puerto famoso lleno de magia e historia y conocido mundialmente por su arquitectura, gastronomía, música y folclor. Llegando de Tlacotalpan me dirigí al Gran Café del Portal, un icono en esta ciudad que data de 1926, ubicado justo en el corazón del Centro Histórico. Este lugar mantiene una interesante exposición donde puedes conocer los inicios y elaboración del tradicional café lechero. No dejes de visitarlo y ten cuidado en confundirlo ya que todos se dicen ser los originales. Si buscas calidad y atención, este sin duda alguna es el más auténtico de todos. Y si andas de suerte como yo, puedes degustar un delicioso desayuno con café acompañado de música de marimba. Música Puedes pasear por el malecón y admirar sus imponentes construcciones y por qué no, echarte un buen chapuzón. Música Después me dirigí al fuerte de San Juan de Ulua en uno de los tranvías que puedes abordar desde el malecón. Música Este imponente guardián fue construido en 1535 con piedra de coral para proteger al puerto de la llegada de barcos piratas. Música Posteriormente se convirtió en una de las penitenciarías más tembidas y entre sus prisioneros más famosos destacan fraise verbando Teresa de Mier y Benito Juárez. Música Del lugar se cuentan muchas anécdotas e interesantes leyendas como la mulata de Córdoba y Chucho el Roto. Música Sin embargo, solo sus muros, techos y pasillos son mudos testigos de los terribles momentos que vivieron los prisioneros. Música Música Agacha en la cabeza Agacha en la cabeza Agacha en la cabeza No puede avanzar Toma desfamina por el medio y agacha en la cabeza Agacha No te puedes perder las tardes de danzón en el Zócalo que solo acontece en los jueves y sábados alrededor de las 7 de la noche. Música No olvides compartir y suscribirte. Música Música Música